Fui al Cristo y enamoréme, fui al Cristo y enamoréme, mal allá de enamorar. Desde que te vi aquel día, morena mía, ya no te puedo olvidar, mal allá de enamorar. Con el tiruleule, 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 amores que yo tenía, con el tiruleule, 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 mal allá de enamorar. Amor mío, bienes tarde, amor mío, tarde viene. Amor mío, bienes de cumplir con otro, conmigo cumplido tienes. Amor mío, bienes de cumplir con otro, conmigo cumplir con otro. Amor mío, bienes de cumplir con otro. Amor mío, bienes de cumplir con otro, conmigo cumplir con otro, conmigo cumplir con otro. Amor mío, bienes de 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 cumplir con otro.